Amigos, yo les he estado grabando con chicle porque aquí estamos a una altura tan, tan, tan exagerada que siento como si los oídos me fueran a reventar. Ahora les voy a enseñar la... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, hay áreas aquí en el yunque en donde no se puede pasar porque esta área le pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Es una de las áreas más místicas y más misteriosas en donde se alega incluso que hay avistamientos de extraterrestres y de objetos no identificados. Como podrán ver, aquí dice que no entre y si usted se va por el área de acá, dice Ground Way y no se puede pasar. Y entonces les voy a grabar otra área, ya que esta área está cerrada. Había un área que uno podía ir y grabar sobre unas cascadas, unos ríos, pero está cerrada también debido al huracán María que destrozó toda esta área. Y así proseguimos grabando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.